5.17. Agosto 3. 1903. Cuanto más el alma se despoja de las cosas naturales, tanto más adquiere las cosas sobrenaturales y divinas. Encontrándome en mi habitual estado, en cuanto ha venido mi adorable Jesús, me hacía oír su dulcísima voz que decía Por cuanto más el alma se despoja de las cosas naturales, tanto más adquiere las cosas sobrenaturales y divinas. Por cuanto más se despoja del amor propio, tanto más conquista del amor de Dios. Cuanto menos se fatiga en conocer las ciencias humanas, en gozar los placeres de la vida, tanto de conocimiento de más adquiere de las cosas del cielo, de la virtud, y tanto más las gustará, convirtiéndolas amargas en dulces. En suma, todas son cosas que van de la mano, de modo que si nada se siente de sobrenatural, si el amor de Dios está apagado en el alma, si no se conoce nada de las virtudes y de las cosas del cielo y ningún gusto se siente por ellas. La razón es bien conocida. 5-18, octubre 2, 1903. Quien busca estar unido con Jesús, crece en su misma vida y da desarrollo al injerto hecho por él en la redención, agregando otras ramas al árbol de su humanidad. Encontrándome en mi habitual estado, toda amargada y afligida y casi aturdida por la privación de mi adorable Jesús, no sabiendo yo misma dónde me encontrase, si en el infierno o sobre la tierra, como rayo que huye, apenas lo he visto que decía. Quien se encuentra en el camino de las virtudes, está en mi misma vida, y quien se encuentra en el camino del vicio, se encuentra en contradicción conmigo, y ha desaparecido. Poco después, en otra aparición como de rayo, ha agregado. Mi encarnación injertó la humanidad a la divinidad, y quien busca estar unido conmigo, con la voluntad, con las obras y con el corazón, tratando de desenvolver su vida a norma de la mía, se puede decir que crece en mi misma vida, y da el desarrollo al injerto hecho por mí, agregando otras ramas al árbol de mi humanidad. Si no se une conmigo, además de que no crece en mí, no da ningún desarrollo al injerto, pero como quien no está conmigo, no puede tener vida. Entonces, con la perdición, se pierde este injerto. Y de nuevo ha desaparecido. Después de esto, me he encontrado fuera de mí misma, dentro de un jardín, donde estaban varios matorrales de rosas, algunas bellas abiertas en justa proporción, otras semicerradas, y otras con todas las hojas cayéndose, que apenas se necesitaba un ligero movimiento para hacerlas deshojar, quedando solamente el tallo de la rosa desnudo. Las primeras rosas son las almas interiores que obran en su interior. Son símbolo de las hojas de la rosa que se contiene en el interior, dando un contraste de belleza, de frescura y de solidez, sin temer que alguna hoja caiga por tierra. Las hojas externas son símbolo del desahogo que hace el alma interior al exterior, porque teniendo vida por dentro, son obras perfumadas de caridad santa, que casi, como luces, golpean los ojos de Dios y del prójimo. Las segundas matas de rosas son las almas exteriores, que el poco bien que hacen, todo es externo y a la vista de todos. Por eso, no siendo un desahogo del interior, no puede estar la sola finalidad del amor de Dios. Por eso, donde no hay esto, las hojas no pueden estar fijas, es decir, las virtudes, por lo que llegando el ligero sopro de la soberbia, el sopro de la complacencia, del amor propio, del respeto humano, de las contradicciones, de las mortificaciones, hacen caer las hojas apenas las tocan. Así que la pobre rosa queda siempre desnuda, sin hojas, quedándole solamente espinas que le punzan la conciencia. Después de esto, me he encontrado en mí misma. 5.19. Octubre 3. 1903. Jesús continúa su vida en el mundo, no solo en el Santísimo Sacramento, sino también en las almas que se encuentran en gracia. Mientras estaba pensando en la hora de la pasión, cuando Jesús se despidió de su madre para ir a la muerte y se bendijeron mutuamente. Y estaba ofreciendo esta hora para reparar por aquellos que no bendicen en cada cosa al Señor, sino más bien lo ofenden, para impetrar todas aquellas bendiciones que son necesarias para conservarnos en gracia de Dios. Y para llenar el vacío de la gloria de Dios, como si todas las criaturas lo bendijeran. Mientras esto hacía, lo he sentido moverse en mi interior. Y decía, ¡Hija mía, en el acto de bendecir a mi madre, intenté también bendecir a cada una de las criaturas en particular y en general, de modo que todo está bendecido por mí, los pensamientos, las palabras, los latidos, los pasos, los movimientos hechos por mí. Todo, todo está avalado con mi bendición. También te digo que todo lo bueno que hacen las criaturas, todo fue hecho por mi humanidad para hacer que todo el obrar de las criaturas fuera primero divinizado por mí. Además de esto, mi vida continúa todavía real y verdadera en el mundo, no sólo en el Santísimo Sacramento, sino también en las almas que se encuentran en mi gracia. Y siendo muy restringida la capacidad de la criatura, no pudiendo tomar de una sola todo lo que yo hice, hago de manera que un alma continúe mis reparaciones, otra las alabanzas, alguna otra el agradecimiento, alguna otra el celo de la salud de las almas, otra mis sufrimientos y así de todo lo demás. Y según me correspondan, así desarrollo mi vida en ellas. Así que piensa en qué estrechuras y penas me ponen, pues mientras yo quiero obrar en ellos, ellos no me hacen caso. Dicho esto, ha desaparecido y yo me he encontrado en mí misma. 5-20, octubre 7, 1903 Las almas víctimas son los ángeles humanos que deben reparar, impetrar y proteger a la humanidad. Habiendo dicho al Confesor que me dejara en la voluntad de nuestro Señor, quitándome la obediencia de que sin importar si Él me quería o no, debía continuar en este estado de víctima, y Él primero que no quería, y después que sí, si yo asumía la responsabilidad de responder a Jesucristo de lo que podía suceder en el mundo. Por eso, que pensara primero y después respondiera, y queriendo decir que yo no quería oponerme al querer divino, solo que si el Señor lo quiere, yo quiero, y si no quiere, yo no quiero. Así que pensando en mi interior, Jesús me ha dicho, La justicia lo quiere, el amor no. Después, encontrándome en mi habitual estado, cuando apenas lo he visto, me ha dicho, Los ángeles, obtengan o no obtengan, hacen siempre su oficio, no se retiran de la obra confiada por Dios, de la custodia de las almas, y a pesar de que vean que casi a despecho de su cuidado, diligencia, industria, sus continuas asistencias, las almas se pierden, están siempre allá en sus puestos, ni si obtienen o no obtienen, dan mayor o menor gloria a Dios, porque su voluntad es siempre estable para cumplir el trabajo confiado a ellos. Las almas víctimas son los ángeles humanos que deben reparar, impetrar, proteger a la humanidad, y si obtienen o no obtienen, no deben cesar en su trabajo, a menos que les sea asegurado de lo alto. 5, 21, octubre 12, 1903 Significado de la coronación de espinas Esta mañana veía a mi adorable Jesús en mi interior, coronado de espinas, y viéndolo en aquel modo le he dicho Dulce Señor mío, porque vuestra cabeza envidió a vuestro flagelado cuerpo, que había sufrido tanto y tanta sangre había derramado, y no queriendo la cabeza quedarse atrás del cuerpo, honrado con el adorno del sufrir, instigaste tú mismo a los enemigos a coronarte con una corona de espinas tan dolorosa y tormentosa. Y Jesús, hija mía, muchos significados tiene esta coronación de espinas, y por cuanto dijera, queda siempre mucho por decir, porque es casi incomprensible a la mente creada, el por qué mi cabeza quiso ser honrada, con tener su porción distinta y especial, no general, de un sufrimiento y esparcimiento de sangre, haciendo casi competencia con el cuerpo. El por qué fue, que siendo la cabeza la que une todo el cuerpo y toda el alma, de modo que el cuerpo sin la cabeza es nada, tanto que se puede vivir sin los otros miembros, pero sin la cabeza es imposible, siendo la parte esencial de todo el hombre, tan es verdad que si el cuerpo peca o hace el bien, es la cabeza la que dirige, no siendo el cuerpo otra cosa que un instrumento. Entonces, debiendo mi cabeza restituir el régimen y el dominio, y merecer que en las mentes humanas entraran nuevos cielos de gracias, nuevos mundos de verdad, y destruir los nuevos infiernos de pecados, por los que llegarían hasta hacerse viles esclavos, de viles pasiones, y queriendo coronar a toda la familia humana, de gloria, de honor y de decoro, por eso quise coronar y honrar en primer lugar mi humanidad, si bien con una corona de espinas dolorosísima, símbolo de la corona inmortal que restituía a las criaturas quitada por el pecado. Además de esto, la corona de espinas significa que no hay gloria y honor sin espinas, que no puede haber jamás dominio de pasiones, adquisición de virtudes, sin sentirse pinchar hasta dentro de la carne y del espíritu, y que el verdadero reinar está en el donarse a sí mismo con las pinchaduras de la mortificación y del sacrificio. Además, estas espinas significaban que verdadero y único rey soy yo, y sólo quien me constituye rey del propio corazón goza de paz y felicidad y yo la constituyo reina de mi propio reino. Además, todos aquellos ríos de sangre que brotaban de mi cabeza eran tantos riachuelos que ataban la inteligencia humana al conocimiento de mi supremacía sobre ellos. Pero ¿quién puede decir todo lo que oigo en mi interior? No tengo palabras para expresarlo. Más bien, lo poco que he dicho me parece haberlo dicho incoherente, y así creo que debe ser al hablar de las cosas de Dios. Por cuán alto y sublime uno pueda hablar, siendo el increado y nosotros creados, no se puede decir de Dios más que balbuceos. ¡Gracias!